Amigos, y es que al parecer este 2017 la cigüeña está visitando a los artistas. Le ha tocado a Bruno Mars y nosotros en nuestro próximo programa tendremos un informe completo sobre la llegada de su bebé. Además, en el plano local pues estaremos hablando de la boda de Génesis Parreño y tendremos la entrevista que nos vendró ella y su esposo. La mejor información local, nacional e internacional la encontrarás solo aquí a partir de las 14 horas en La Nota 2017.